Julia, hoy toca berenjenas. La pregunta de siempre. ¿Te gustan las berenjenas? Sí. Vale, las vamos a hacer con bacalao en el pilpil. Qué bueno. Vale, entonces, por si alguna persona que nos está viendo quiere hacer la receta, vamos a decir que necesitan. Entonces, lo primero que necesitan, dilo tú, son... Canicas. Canicas. Porque la canica nos va a ayudar a montar el pilpil, ¿vale? Un poco de bacalao desmiegado. Aquí hay unos 300 gramos de bacalao desmiegado. Un bote de tomate hecho, casero. Unas pocas alcaparras. Dos berenjenas, ajo y aceite de oliva. Un poquito de sal. Vale. ¿Cómo nos organizamos? Vale. Primero, vamos a hacer lo que más sal. Lo que más sal son las berenjenas. Entonces, las vamos a cortar a lo largo, las vamos a marcar con un ajedrez y las vamos a asar en una bandeja, boca abajo, con aceite y sal, en el horno a 200 grados durante 20 minutos. Cuando estén hechas, las vaciaremos, picaremos el relleno y ese relleno lo mezclaremos con un bacalao al pilpil, que vamos a hacer ahora mientras las berenjenas se asan, ¿vale? Bueno, y luego salimos. Entonces, una berenjena para cada uno. Coge una berenjena y con mucho cuidado, Julia, vamos a cortarlo a lo largo y procura llegar como a la mitad, ¿vale? A lo largo y procura llegar, ¿eh? O sea, que esté en la mitad de la noche, ¿no? Ah, vale. Perfecto. ¿Quieres este cuchillo con el más pequeño? Sí. En cada mitad, sin llegar al fondo, con la punta del cuchillo. ¿Quieres este cuchillo con el más pequeño? Sí. Toma este. Vamos cortando, así, sin llegar al fondo, ¿eh? ¿Para qué? Para que por el calor penetre por aquí y a la hora de hacerlas se hagan más rápido, ¿vale? Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. El horno a 200 grados. Echamos un poquito de aceite aquí. Frótalas bien contra el aceite. ¿Luca abajo así? Luca abajo, sí. Frótalas, ¿eh? Eso es, muy bien. 20 minutos. Sí, 20 minutos. ¿Dónde está? Salimos. A ver, el horno a un poquito. ¿Vale? Tiene un bacalao desvigado. ¿Vale? Sí. Entonces, le vamos a coger una cazuela, le vamos a echar aceite, suficiente aceite. El bacalao desvigado es una salsa de aceite. Entonces, vamos a echar bastante aceite. En ese aceite le vamos a freír tres dientes de ajo, que pelaremos ahora, y cuando el ajo esté frito, no queremos que el aceite esté muy caliente, entonces retiramos ese aceite, lo dejamos templar y, entemplado, echamos el bacalao y lo calentamos un poco y dejamos enfriar y luego hacemos el pelicui. ¿Ha quedado claro? Sí. Venga. Entonces, vamos a pelar ajos. Pelar los dientes de ajo, mira, aplastándolas en Yulia. Aplastas un poco y ya se te la con la mano como si nada. Bueno, entonces vamos con el aceite, vamos a formar los dientes de ajo, dejamos que se doren y cuando estén dorados, dejamos enfriar el aceite con aceite templado y sin los ajos hacemos este ojo. Bueno, muy bien Yulia. Ahora, una vez que el ajo ya ha dado su sabor, quitamos el ajo, el aceite está templado, y entonces aquí, ahora con este aceite templado, echamos el bacalao, directamente así, y ahora dale fuego y cuando empiece el bacalao a calentarse, apagamos y ya mandamos el aceite. ¿A cuándo lo puedo? Ponlo a 7 o 9, pues ponlo a 7. No lo estoy entrando ya. Vale, Yulia, lo muevo un poquito y ya lo retiramos, lo llevamos a la mesa, porque el bacalao tiene que estar medio crudo para que se termine de hacer con el reposo, ¿vale? Mientras se fría el aceite. Es justo que se caliente y quitarlo. ¿Ves como queda mucha cantidad de gotitas blancas, todos los blancos? Sí. Eso es en la gelatina, lo que va a hacer es que se monte el pilpil, ¿vale? Vale. Ahora, cógelo con las dos manos, le cogeis la cuchara y llévalo ya a la mesa. Luego encima de la mesa. Vale, entonces ahora tenemos que dejar que se enfríe y cuando se ha templado frío, echaremos unas canicas, moveremos y se montará el pilpil. Luego quitamos las canicas, rompemos un poco el bacalao con el pilpil para que esté, va a ser un relleno, ¿no? Para que esté más o menos mezclado y ya le echamos tomate, el bacalao con el pilpil y unas alcaparras, ¿vale? Y a esto le queda todavía unos diez minutos, así, ¿no? Sí. Más o menos. Venga, esperamos. Bueno, ya tenemos el bacalao. Ha soltado, como veis, Julio, mucha agua y hemos quitado un poco de aceite aquí, que la vamos incorporando poco a poco, ¿vale? Vale. Entonces echa un puñado de canicas, ¿eh? Más. Ahí, vale. Perfecto. Decidimos, ¿no? Vamos a mezclararla en el papel en el. Vamos a mezclararla. Bye. Gracias. Bueno, vaya pizquil, eh, Yulia. ¿Probamos de sal? Sí, venga. Coge un poquito de acalada, un poquito de pizquil. Pizquita de sal, ¿verdad? Echale un poquito de sal. un poquito más para llegar muy loco con la varilla con cuidado de romper muchos bacalos, hay que romper un poco muy bien, perfecto, fenómeno vale, pues ya está, entonces ahora vamos con la varilla de hiena, ¿vale? está perfecto, mira, lo que hay que hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo en caliente pero no tan caliente lo que hay que hacer es cogerla y quitar la carne, ¿ves? y a esta carne la vamos a picar muchísimo, ¿vale? ¿quieres pensar que yo la carne y tú la vas picando? ¿o no? ¿sí que tú también? prefiero yo esa carne y tú la picas ah, ¿vale? venga, voy picando lo que no tienes que romper es la berenjena, ¿vale? la berenjena nos vale para ayudar bueno, ya tenemos todo, Julia la berenjena picada, acuérdate que tenía sal la sal es el tomate, casera que está un poco dulce, porque la berenjena es un poco amarga y el bacala al pil pil, ¿vale? entonces, vamos a poner primero la berenjena picada y esto luego se calienta un poquito bueno, ¿qué te parece, Julia? bueno, ¿qué te parece, Julia? ¿te gustó? vamos con las recetas sí, y cuando tengas el niño también seguiremos con las recetas también seguiremos con las recetas recetas para mamá de bebé sí 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 pero sí Gracias por ver el video.